Hasta el próximo 19 de abril, el Ayuntamiento acoge la exposición itinerante Marisol, el resplandor de un mito. Situada en la primera planta, se puede contemplar una treintena de imágenes de César Lucas, el fotógrafo de cabecera de Pepa Flores Marisol. Las fotografías expuestas proceden del archivo fotográfico personal y recorren diferentes etapas de la artista malagueña. Una colección que podrá visitarse hasta el próximo 19 de abril en horario de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde.